qué amigos de youtube soy content en esta ocasión vamos a hacer tags a los seguidores como viste en el título y la descripción pues vamos a hacer algunos tags a los seguidores de instagram en esta ocasión en una historia les dije que me dejaran su tag y de dónde eran para hacerles un taxito si ven estas hojas medio raras es que no son hojas en la parte de atrás de unos stickers creo que esta forma podemos como reutilizar la parte de atrás que de por sí se tira y aún así podemos hacer su tag en algún momento si este llevo estos para intercambiar pues en la parte de atrás verán uno que otro tag que no conozcan pues es por eso y antes de empezar les quiero mostrar algo amigos miren esta chulada amigos no manchen la banda de stick it friends los pudo conseguir es un bg 50 marca sig postermann 50 milímetros de los de antes amigos de los que se usaban entre los 90s y 2000 la etiqueta es esta o sea les voy a dejar aquí una fotito de los nuevos o sea de los que se pueden conseguir en otros países porque aquí en méxico no se puede conseguir está muy difícil de conseguir entonces se consiguieron cuatro piezas yo pues no me la regalaron yo tuve que comprar esta está en 400 pesos el marcador este y solamente hay uno o dos disponibles todavía entonces en cuanto veas este vídeo mándales mensaje y también les quiero mostrar algo rápido antes de empezar a hacer los tags van a tener un paquete con un pilot con la nueva presentación del pentel white y ya sea un marker de estos en rojo o en azul obviamente 1 1 y 1 lo que yo siempre les digo es el mejor combo para empezar a hacer tags un pentel un pilot y un solid marker van a tener una promoción especial de estos tres markers generalmente creo que están en 90 cada uno creo que van a estar en 240 250 los tres entonces pues mándales mensaje por si quieres y el último anuncio es que vean este marker que también tienen disponible es un solid marker de muchísimos colores en un envase de prit o de lápiz adhesivo perfecto para que te lo lleves a la escuela y ninguno de tus maestros compañeros ni tus papás sospechen igual si no ya no vas a la escuela pues lo puedes transportar perfectamente en tu mochila y cuando haya una revisión en el microbus o algo así pues no te pueden decir nada porque pues es un prit no y ahora sí vamos a comenzar con los tags sí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno banda, pues ahí están todos los tags. Creo que fue mucho tiempo. Todavía hay algunos. Miren, les quiero mostrar aquí están guardé las capturas de pantalla, pero son muchísimos. O sea, son muchísimos. Entonces, estuve eligiendo a los que tal cual cumplieron con lo que les dije, que me pusieran su tag y de dónde son. Y pues al final de cuentas, pues salieron bastantitos tags. Este, aquí están todos los voy a pasar de uno por uno para que si no lo vieron, pues le puedan tomar una fotito ahorita al final. Acuérdense que está bien padre cuando me etiquetan en Instagram, que lo suben a alguna historia y me etiquetan. Eso está bien, eso está bien, eso está bien, eso está bien. 9 y 10. Entonces, este, ya saben si encuentran algún marcador hasta de esta marca, pues está bien. Me gustó mucho, aguantó bastante bien, pintó bastante y no era nuevo. Entonces, este, si quieres salir en un, en un video así, pues ya sabes, sígueme en Instagram, arroba conterones. También sigue a Stick It Friends para que compres material. Y si te quieres enterar de cambios de stickers, eventos de grafiti, sigue a cambios de stickers MX. Aquí te estoy dejando toda la información. Y bueno amigos, espero que este video te haya gustado y que lo hayas visto todo. Fue un video muy largo. Me va a costar mucho trabajo editarlo, pero bueno, pues ya ni modo. Me despido, soy Conter, ya sabes, dale like, suscríbete, comenta y nos vemos en una próxima ocasión. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!